Conade en los próximos meses no los va a dejar solos, va a estar muy al pendiente de todos ellos. Todos los atletas de alto rendimiento y que estén en selecciones nacionales van a contar con absolutamente todo nuestro apoyo. Que no tengan miedo y que se acerquen a Conade por cualquier circunstancia que ellos consideren que afecta su entrenamiento, su técnica, su preparación física, su preparación mental. Nosotros estamos para apoyarlos y en ese sentido Conade se asume como un área de servicios a favor del atleta, de los entrenadores. Y en todo momento vamos a velar por ellos.